En este vídeo vamos a hablar de dónde tenéis que poner todo vuestro foco y toda vuestra energía en vuestro día a día, ¿vale? Dónde, en lo que os tenéis que centrar simplemente para que todo fluya, para progresar, avanzar y poquito a poquito iros convirtiendo en esa mejor versión de vosotros mismos, en una persona de valor, que como consecuencia consiga ese objetivo, ese resultado, lo que sea, ¿vale? Pero lo único que os tenéis que centrar, ¿dónde la gente suele poner todo su foco y toda su energía y por eso se autodestruyen a ellos mismos? Porque es la mejor forma de autodestruirte cuando tú pones tu foco y tu energía en el resultado. Y eso es lo que hace la mayoría de gente. Solo está viendo el resultado y se obsesiona por el resultado y solo piensa en ese resultado. Y tú cuando te obsesionas con un resultado y no vas pasito a pasito, cuando ves que no llega ese resultado rápidamente, ahí es cuando te frustras, cuando te entran miedos, te entran dudas, te entran pensamientos negativos. Y si esto no es para mí, y si es que no valgo, y si es que me he equivocado en modelo de negocio, ibas pivotando y probando una cosa, probando otra, no te centras nunca en nada, abandonas, lo mandas a tomar por culo, fracasas, tiras la toalla y se acabó el cuento. Ese es el problema de la mayoría de gente, que solo pone su foco y su energía en el resultado. ¿Qué deberíais hacer realmente? Poner vuestro foco y poner vuestra energía simplemente en las acciones diarias que tenéis que tomar cada día para convertiros en una persona de valor, para convertiros en una mejor versión de vosotros mismos. Centraros en progresar cada día un poquito, un 1%, un 1%, un 1%. Y cuando menos os lo esperéis, como consecuencia, vais a conseguir ese resultado. Vais a conseguir ese objetivo, ese propósito. Pero si solo estás mirando al fondo, allí, arriba de la montaña, en vez de mirar a tus pies, pasito a pasito. Porque la gente quiere correr mucho, y tú cuando corres, te vas a tropezar y te vas a abrir la cabeza contra el suelo. Pero si tú vas andando, mirándote los pies, cuando menos te lo operes, estás en la cima de la montaña. ¿Sabéis? Aunque vayas más despacio, pero es que ese es el camino. La gente quiere correr mucho, siempre quiere elegir el camino rápido, y rápido no hay nada. O sea, la gente que corre mucho, se tropieza, se pega a la hostia y a tomar por culo. Si tú vas pasito a pasito y vas eligiendo el camino lento, el camino sacrificado, el camino del esfuerzo, pim, pam, pim, pam, pim, pam, vas mejorándote como persona, vas desarrollando habilidades, vas mejorando en cada área de tu vida. Poquito a poquito vas a ver cambios brutales en tu vida. Vas a empezar a disfrutar del proceso, que eso es súper importante, desapegado totalmente del resultado. Te centras en el quién, simplemente en esa persona que te tienes que convertir. Te olvidas del qué, del cómo y del cuándo. Porque cuando tú te estás preguntando constantemente qué modelo de negocio tengo que elegir, qué debo hacer o cómo podría hacerlo para conseguir ese resultado, como tal, como pascual, intenta buscar respuestas externas a ti. Y todo está dentro de vosotros mismos, ¿vale? Y tú cuando empiezas a buscar respuestas fuera de vosotros mismos, cuando no las encontráis, ahí es cuando tiráis la toalla. Porque no hay respuesta fuera, todas las respuestas están dentro. Lo vuelvo a repetir, tú si te conviertes en una persona de valor, el dinero no va a ser un problema. Porque la gente se va a querer pegar a ti. Seas lo que seas, no hace falta que sea con tu marca personal, no hace falta que seas coach, entrenador, no hace falta. Si tu pasión, haz lo que te guste, haz lo que te apasione, ¿no? Si tu pasión es ser el mejor camarero, o si tu pasión es ser mecánico, o me da exactamente lo mismo, hazlo con pasión, hazlo con ganas, hazte el mejor camarero, hazte el mejor mecánico. Pero lógicamente, si tú quieres ser el mejor mecánico, cuando empiezas no puedes estar pensando en cuando tengas un concesionario de la hostia, ganando mucho dinero, etcétera, etcétera. No, chicos, no. Tenéis que ir pasito a pasito. Primero tendrás que trabajar de mecánico, tendrás que comer mierda, tendrás que estar debajo de un coche lleno de puta mierda, de grasa y de aceite manchado hasta el culo, ¿vale? Luego ya te harán jefe de taller, irás aprendiendo, irás desarrollando habilidades, habilidades de ventas, habilidades sociales. Luego de ahí te ascenderán a otro puesto, al director del taller o directivo del taller. Luego ya, pum, 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 cuando ya hayas desarrollado esas habilidades, te hayas hecho un puto, un puto máquina en esa área, pum, pues a lo mejor decides crear tu propio taller y luego un concesionario y así, poquito a poquito, pero no, empiezas hoy y ya estás pensando, hostia, ¿cuándo tengo el concesionario? ¿Y cuándo tengo el concesionario? ¿Y qué debo hacer para obtener ese concesionario? Y tal, y para cuál. No, céntrate en mejorarte, en hacerte el mejor mecánico, en saber de todo, de todo en esa área. Y cuando menos te lo esperes, tendrás tu concesionario. ¿Qué pasa también cuando solo te os estáis preguntando constantemente y cuándo me va a llegar el resultado, y cuándo me va a llegar el resultado, y cuándo me va a llegar el resultado? Que ahí te empiezas a comparar. El cuándo es muy peligroso, por eso siempre digo que el quién, ni el qué, ni el cómo, ni el cuándo, el quién. Porque, como he dicho, el qué y el cómo, ahí es cuando empiezas a buscar respuestas fuera en vez de dentro y cuando ves que no llegan esas respuestas, aunque no las encuentras, te frustra. Pero el cuándo también es muy peligroso, cuando te empiezas a preguntar cuándo y cuándo y cuándo me va a llegar ese resultado, ahí te empiezas a comparar. Coño, ¿y por qué este cabrón que empezó después que yo ya tiene el concesionario y yo no? ¿Y cuándo me va a llegar a mí? Y ahí te frustras, desistes, tira la toalla, te entras pensamientos negativos, te empiezas a autosabotear a ti mismo, y si no valgo, y si esto no es para mí, y si tengo que cambiar de profesión, etcétera, etcétera. Y ahí la cagas, la cagas. Por eso hay que centrarse simplemente en el quién, ¿vale? Si tú solo te centras en cada día, en mejorarte, en cada área mental, física, espiritual, emocional, cuando menos te des cuenta, como consecuencia llegará ese resultado material, llegará ese resultado económico. Os lo aseguro. Da igual lo que tardéis, chicos. Al final, la vida es larga. ¿Qué es dedicar? ¿Qué es dedicar? Unos años de vuestra vida. Un año, dos años, tres años, cuatro años, los que sean. A mejoraros en cada área. Haceros una bestia en lo que os dé la gana. Y luego vivir una vida plena, feliz, de abundancia. Ser libre. No tiene precio, chicos. No tiene precio. O sea, la gente quiere correr mucho, siempre en el emprendimiento, quiere correr mucho en todo, pero es lo que digo. Quien corre, se tropecia, se pega la hostia y cae. Si tú vas pasito a pasito y solo te centras en lo que he dicho, el éxito es inevitable. Os lo digo de verdad. Ojo, que lo he apuntado aquí. Céntrate solo en lo que puedes controlar. Esto es muy importante. Os tenéis que centrar solo en lo que podéis controlar. ¿Qué es lo que podéis controlar? Lo que he dicho antes. Las acciones diarias que están bajo tu control. ¿Cuáles son las acciones diarias que están bajo tu control? Pues madrugar, levantarte prontito, aprovechar el día. Cumplir con tus macros, cuidar tu cuerpo, ir al gimnasio, salir a andar todos los días un ratito. ¿Vale? Desarrollarte personalmente, estudiar, aprender, desarrollar habilidades. Todo eso lo puedes controlar. Puedes controlar no decir mentiras. Puedes controlar tratar bien a tu pareja. Puedes controlar tratar bien a tus padres. Puedes controlar no romper carácter. Todo eso lo puedes controlar. Pero tú no puedes controlar, por ejemplo, que un vídeo se te viralice. Tú eso no lo puedes controlar. Que me habla mucha gente y me dice, joder, Rodri, es que llevo no sé cuántos reels, subo vídeos a YouTube y tienen dos visualizaciones y no se me viralizan. Estás poniendo tu foco y tu energía en esa viralización, en ese resultado. Y cuanto más pongas tu foco ahí, menos va a llegar. Si tú simplemente te centras en lo que realmente puedes controlar, que es que el mensaje de ese reel o de ese vídeo de YouTube sea un mensaje potente, con buena intención, que aporta valor, ¿vale? Lo que sea, chicos, lo que sea. Pero eso sí lo puedes controlar, que tenga una buena edición, que tenga unos buenos subtítulos. Eso lo puedes controlar. Pero que el vídeo se te viralice, no. Entonces, si pones tu foco y tu energía en que el vídeo se te viralice, no se te va a viralizar en la puta vida. Y cuando veas que has subido 200 reels y ninguno se te ha viralizado, dices, a tomar por culo, yo paso de esto. Esto no es para mí. Pero si tú solo pones tu foco y tu energía en llevar un buen mensaje, en aportar valor, en que el mensaje sea potente, en tener una buena edición, en poner unos buenos subtítulos, pues cuando menos te des cuenta, ¡pam! El vídeo que se te viraliza. Ahí voy, chicos. Ahí voy. Entonces, vamos a finalizar ya el vídeo. Yo creo que ha quedado bastante claro dónde debéis poner vuestro foco y vuestra energía. No lo voy a volver a repetir, pero donde no lo tenéis que poner es en eso, en el puto resultado. Ponerlo en las acciones diarias que tenéis que tomar cada día para acercaros a esa mejor versión de vosotros mismos, que como consecuencia va a traer ese resultado, va a conseguir ese resultado, ese objetivo, ese propósito. Así que, chicos, dicho esto, pasamos al siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!